El objetivo de esta jornada es mostrar a la comunidad el conocimiento que se genera en distintos aspectos, digamos, aspectos de investigación, de extensión y docencia. Es una reunión de investigación y extensión, aunque a partir del año 2013 y en esta convocatoria del 2015 también, se empezaron a incluir trabajos académicos, es decir, experiencias docentes, en donde también hay una tarea investigativa que se puede comunicar en este tipo de jornadas. Así que, digamos, si bien el título es de investigación y extensión, también hay trabajos académicos. Bueno, tratamos de juntar y de que todos colaboren y presenten sus investigaciones en un ámbito adecuado, ¿no es cierto? Y por eso hay presentaciones en póster, hay presentaciones orales. Eso es muy importante y el alumno se motiva mucho con eso, le gusta mucho porque se ve parte, se ve integrado a la comunidad científica o la comunidad académica. Se involucren en actividades de investigación, actividades de extensión y actividades de académica. Además que se genera otro vínculo entre el docente y el alumno, un vínculo más estrecho, donde el docente tiene otras herramientas también para formar a los alumnos. Y son los propios alumnos los que en el futuro van a ser también docentes o van a ser profesionales que se van a tener que abocar a actividades en el medio.